respetables miembros del consejo municipal respetables autoridades de educación respetables maestras y maestros directores de los diferentes establecimientos a los padres de familia que hoy nos acompañan queremos darles en nombre de la municipalidad la más cordial bienvenida a este acto tan importante de igual manera expresamos nuestro agradecimiento a dios por darnos esta tarde tan especial tan maravilloso donde venimos a apreciar el talento de cada uno de estos jóvenes que vemos la tarde de hoy quiero aprovechar hacer un llamado a cada padre de familia para que en la medida del esfuerzo y la posibilidad que cada uno de nosotros tenemos de seguir apoyando de seguir ayudando a esta juventud como lo mencionábamos hoy por la mañana en las manos de ellos estará el futuro de nuestro país jóvenes una vez más quiero también probarles y pedirles a ustedes lo dije en una o en una oportunidad y lo vuelvo a decir aprovechen la etapa más valiosa de su vida que es la juventud sabemos que tienen mucho por delante con todo lo que hemos podido ver en estos días nos nos dejan admirados de tanto talento de tanta capacidad desde el primer día de las actividades conmemorativas a los 196 años de independencia de nuestra querida guatemala hemos podido ver y descubrir mucho talento mucha capacidad en la juventud por eso la tarde de hoy también nuestro agradecimiento a cada padre de familia porque sin duda si no fuera también por ustedes si no fuera por el apoyo el sacrificio que han hecho para poder tener la posibilidad la tarde de hoy de apreciar a estos jóvenes no seguramente no hubiera sido posible así que padres de familia muchas gracias por acompañar por estar siempre con sus hijos y es nuestra responsabilidad como adultos tratar de encaminarlos para que estos jóvenes sean el día de mañana hombres y mujeres de bien así que en nombre de la municipalidad igual es una gran alegría es un gran honor poder estar admirando la tarde de hoy la participación de cada uno de los establecimientos a los señores directores a los alumnos igual nuestro agradecimiento por ese esfuerzo que han hecho seguramente durante muchas semanas muchos días pero hoy vienen con ese deseo y con toda esa voluntad de poder aprovechar y demostrar el talento que dios les ha dado bendiciones para todos y sigamos disfrutando los 196 años de independencia de nuestro país muchas gracias buena tarde muchísimas gracias muchísimas gracias